Muéstrennos que ustedes están haciendo realmente esto, ¿sí? ¿Está? Muy bien. Perfecto, le van a sacar fotos. Dame un segundito. Ah, bien, perfecto. Dale, dame un segundito, por favor, Lorena y Guillermo. Vamos a hablar... ¿Cómo no? Ya han pedido la documentación. Muy bien, esto está ocurriendo en una esquina de la localidad de Lusk, que se pronuncia Lutz, que está fundamentalmente... Me voy a sacar el retorno un minutito, por favor, sepan. Entonces, comprenderlo, ya me lo voy a poner otra vez. Están tranquilos, ¿sí? Están pidiendo la documentación para sacarle... Fotos de la acreditación. ...pero están tranquilos, conversando. Claro, prácticamente ninguno habla. Bueno, ahí están mostrando la acreditación. Por supuesto, no los podemos mostrar, ¿sí? No los podemos mostrar. Ah, ok. Todo esto está ocurriendo, bueno, a las espaldas de la cámara, ¿sí? Yo lo estoy narrando y es notable porque el señor, insisto, no sé si será una autoridad o no, pero el señor de civil que hizo... Que fue el que llamó... La denuncia. ¿Sí? Controlando con todos. A lo mejor es alguien... Efectivamente, eso fue una denuncia. El señor llamó y el ejército vino. Estos son... Este es personal del ejército. Sí. Cosa que da una tranquilidad porque son profesionales, ¿sí? Correcto. Y están trabajando con un determinado protocolo. El problema es cuando estás con gente fundamentalmente que son... Que no son soldados o no son policías y a los que les cuesta entender cómo manejar las cosas y están exhibiendo las armas. Ninguno está exhibiendo las armas. Gracias. Gracias.